El rumbo, un espacio que está para compartirlo con ustedes, así que nos pueden llamar 809-682-9850, 809-682-9850, llámenos y cuéntenos cómo está el clima, cómo están las lluvias, cómo se está preparando para la tormenta. Franklin, muchas mujeres solteras como yo dormiremos esta noche con un hombre en el techo, Franklin. Yo abriré la ventana para que por lo menos la lluvia me toque esta noche, ¿verdad que sí? Claro. Señores, como cada tarde... Quizás te van a tocar otra cosa más interesante hoy. Los ratones, la cucaracha. Como cada tarde, aquí en Tomando el Rumbo, traemos gente interesante que viene a hablarnos de cosas importantes para que ustedes y nosotros estemos al día, al día con la situación. Y como hemos dedicado y estamos dedicando estos espacios a la política, porque estamos ya en campaña, hoy traemos otro invitado especial de La Política. Estamos hablando de Pedro Ledesma, quien es aspirante a diputado por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Muy buenas tardes, querido compañero. Buenas tardes, gracias, gracias, Yaneth. Buenas tardes, doctor Marino. Buenas tardes, Hansel. Agradeciendo la invitación, así como todo el público que nos sigue, y sigue este prestigioso programa Tomando el Rumbo. Y también a todos los compañeros, especialmente de Santo Domingo Norte, los cuales estamos trabajando día a día y dejando el pellejo en el terreno para trabajar en el fortalecimiento del Partido Revolucionario Dominicano, como nos ha pedido nuestro líder, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Qué bueno tenerle con nosotros, señor Ledesma. Este precandidato a diputado de Santo Domingo Norte. Digo, la provincia, pero de Santo Domingo Norte. Exactamente. Bueno, ¿y cómo van esos números por allá? ¿Cómo se van a elegir? Bueno, hasta ahora vamos trabajando bien, estamos haciendo trabajo de formación de estructuras, estamos visitando a los compañeros, también estamos visitando los distintos actores sociales, dígase presidente de Junta de Vecinos, miembro de ligas deportivas, así sucesivamente, porque es una jornada no solamente de crecimiento, sino también de captación de simpatía. Qué bueno. ¿Qué promete usted a los votantes? Bueno, en este momento estamos más haciendo un trabajo de escuchar más que prometer, ya que nos vamos, como decía Francisco Quevedo hace más de 500 años, que no hay nadie que prometa más que aquel que no va a cumplir, y queremos realmente nosotros basarnos más en una propuesta de escuchar. Si no estamos negando con esto, que tenemos un equipo que ha venido trabajando puntos importantes, dada que los legisladores o quienes aspiramos a pasar al Congreso, debemos basarnos en dos cosas, especialmente la Constitución de la República y la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Basado en eso, hemos ido trabajando algunos pilares que tienen que ver dentro de lo que es la educación, de lo que sería la educación STEM, en ese sentido, temas también como la Ley de Seguridad-Defensa, que aunque tenemos en la Cámara de Diputados una ley que tiene varios años dando vuelta, en caso de nosotros llegar en agosto, si la misma se ha caído, pensamos reintroducirla a través de actualizaciones que debe llevar la misma. Cuando te trajo a la memoria a Quevedo, ¿no es verdad? Inmediatamente yo, abuelo de pájaro, así yo pensé en Luis Abinadel. Lo deja de tarea. Sí, lo debo ahí. Santo Domingo Norte, ¿qué territorio comprende? ¿A quiénes tiene que llegarle Pedro con su candidatura? Hablamos que inmediatamente en la parte norte de la ciudad del Distrito Nacional, cuando cruzamos el puente, a partir de ahí encontraremos el residencial Máximo Gómez, Guaricano, Villamella, estaremos viendo también Sabana Perdida, Mata San Juan, donde estuvimos este fin de semana haciendo tanto recorrido como participando en la proclamación del compañero Joel, un candidato que está aspirando a regidor por la dicha zona, también está Sierra Prieta, tenemos a la Nacional, el Distrito Municipal de la Victoria, así como también Sabana Centro, entre otros principales barrios y sectores que conforman este gran importante municipio de la circuncrición número 6 de la provincia de Santo Domingo. ¿Cómo está el PRD ahí? ¿Cómo habla claro el número? Hay que hablar claro. Allá ahora mismo, en el escenario, se está trabajando. Eso ha sido todo el tiempo un batión del PRD, pero dado los conflictos internos, porque no se puede ser tampoco tapar el sol con un dedo, todo partido que tiene conflictos internos tiene ciertas debilidades, pero sí las veces que hemos ido visitando hasta compañeros que se han rezagado, compañeros que inclusive habían estado en otros lugares, pero como decía el doctor Marino, con el asunto de Quevedo, se sienten desfraudados del otro lado y están regresando a su hogar. Como vemos cada día, como hay grandes juramentaciones por parte del ingeniero Miguel Vargas, no solamente en su residencia, también en el partido, como está juramentando a personas que se están acercando nuevamente a su casa. Sería bueno que nosotros le expliquemos a nuestra audiencia, señor Ledesma, el tema de la educación, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la misma? ¿Y cómo desde el Congreso usted pretende impulsarla? Bueno, como le decía anteriormente, estamos trabajando lo que sería la propuesta de la educación STEM, lo que es el eje 2.1 de la Estrategia Nacional de Desarrollo establece la educación de calidad y gratuita. ¿Pero qué es una educación de calidad? Bueno, los principales países hoy están basándose en esa misma educación STEM, que es simplemente un anacrónico de palabras en inglés que serían ciencia, tecnología, ingeniería. Se está agregando la A de artes y matemáticas. Me gustaría agregarle a eso una última letra, una E de ética, porque no hacemos nada con formar profesionales dentro de estas distintas áreas de las cuales no estén realmente rodeados de la ética. Ahora, ¿cuál es la importancia de la educación STEM dentro de lo que sería la educación pública? Estamos hablando que estaríamos dentro de esta geopolítica de la formación de capacitación de mano de obra calificada, colocando a la República Dominicana dentro de los parámetros y dentro de los países que se van orientando a esta misma educación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que sería una educación que ayudaría a desarrollar, a crear una mano de obra calificada, como dijimos, donde el dominicano podrá colocarse y reinsertarse en que los países que quieren realmente avanzar y desarrollarse tienen que estar basados en este tipo de educación. Pedro Ledesma, precandidato a diputado de la provincia de Santo Domingo, con su radio de acción en Santo Domingo Norte, está con nosotros. ¿Cómo se van a elegir los candidatos allí? Bueno, hasta ahora, dada la circunstancia, habemos o hay nueve precandidatos de nueve, que es lo que amerita la boleta. Pero hay que estar consciente que, dado los nuevos tiempos, República Dominicana no queda exenta a cualquier posibilidad de alianza. Y tampoco podemos atar ni las manos del presidente del partido, ni atar el partido a que, si no somos los nueve, no estamos. Eso no, queremos lo mejor del partido, porque a través del partido es que llevamos las transformaciones para la sociedad y para la República Dominicana. Qué bueno. ¿Qué opinión le merece el Congreso que tenemos? O los congresistas, mejor dicho. El Congreso realmente es el resultado de la realidad de la República Dominicana. Lamentablemente, en los últimos años, para nadie ha sido un secreto que la corporativización de la política ha traído realmente un gran problema en que muchas personas llegan con dinero y no con preparación, que era parte de lo que yo decía ayer en Mata San Juan, que a veces no preguntamos quién es el candidato y sencillamente votamos o porque este es del partido X, que es el que me gusta, o porque este llegó realmente con dinero. Y no preguntamos cuál es la formación de lo mismo. Y hago esta observación porque siempre me gusta decir que yo soy abogado, soy politólogo, dicente de la maestría de seguridad y defensa nacional de la nueva universidad de la defensa, en la cual lo hago no para querer ni hacerme sentir mayor de las personas que me estoy refiriendo, porque no, yo vengo de abajo. Yo sé lo que es salir a pie de la UAS, sé lo que es ir a la UAS con los zapatos rotos, pero lo digo por algo interesante que he observado en el libro de Pedro Baño, La Incrucijada Mundial, donde cuando él hace un análisis acerca de las democracias liberales, pero también hace un análisis de lo que son las partidocracias, toca una cita importante de Robert Louis Stevenson, donde dice que la política es la única profesión que no se necesita ninguna preparación, y yo estoy totalmente en contra de eso. ¿Por qué? Porque el que se siente mal va a un médico, el que tiene problemas con la justicia recurre a un abogado, el que quiere construir una casa, un ingeniero, un maestro constructor, el que va a la política tiene que votar por políticos preparados. ¿Por qué? Porque el político tiene la capacidad de dañar tu vida, tu hacienda y tu moral. Así es. Bueno, la política, yo siempre decía que la política es el único lugar donde un sinvergüenza comulga con un hombre serio. Y viceversa. Y viceversa. Y entonces, bueno, se da el fenómeno de que realmente nosotros hemos estado plagados de gente irresponsable, sinvergüenza, que van a la política vendiendo un discurso y en la realidad practican otra cosa. Y entonces todo eso ha devenido en frustraciones para la gente, en frustraciones para la colectividad. Mira, aquí la política cambió y eso se ha convertido en cualquier cosa, menos en lo que se concibe como una actividad libre, igual de uno repetida como a Pablo Duarte, que andamos muy lejos de ahí. Ya lo sabe. Entonces, todo eso lo que hace queda vergüenza. Y yo digo que la política anda en una ruta de resquebrajamiento. Totalmente de acuerdo con usted. Pedro Ledesma, precandidato a diputado del PRD por la provincia de Santo Domingo, específicamente Santo Domingo Norte, ¿verdad? Circuncrición 1. Circuncrición número 6 de la provincia. Número 6, número 6. ¿La Victoria? No, no, la Victoria es un distrito municipal dentro del municipio de Santo Domingo Norte. Ok. Así es. ¿Y dónde está tu niño de voto? Guaricano. 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 Estamos ahí, pero abriéndonos también a seguir recogiendo dentro, inclusive hasta Los Campitos, Sierra Prieta, Mata San Juan. Donde quiera que haya un voto. Allá estamos buscando. Como dicen, allá estamos juzgando. ¿Cómo seguimos su propuesta? ¿Cómo conocer a Pedro Ledesma, quienes aún no saben de él y votan en esa demarcación y pudieran elegirlo como su representante en el Congreso? Pueden seguirnos a través de las redes sociales que tenemos, tanto en Twitter, que ahora es X. Sí, sí, sí. Facebook, así como también Instagram, arroba Ledesma Diputado. Gracias. Pedro Ledesma ha estado con nosotros. Un honor tenerle. ¿Esta es su casa? Unas últimas palabras. Sí, díganlo. Sí, me encantaría invitar, como siempre lo digo en cada programa que tengo la oportunidad, a todos los municipios de Santo Domingo Norte a que sigan realmente todas las propuestas de cada uno de los aspirantes. E inclusive, quiero aprovechar la oportunidad porque veo que don Antonio Espallá está armando lo que es la primera debate con los candidatos realmente, creo que del PRM, la circuncrición número uno. Nosotros tenemos hasta una propuesta, que sean todos los aspirantes de Santo Domingo Norte, que vayamos a debatir los temas sociales de Santo Domingo Norte, pero que también las personas tengan la capacidad de ver quiénes son los que están aspirando a representarles, quiénes son los que están aspirando a llegar al Congreso. Y es por ello que queremos realmente que vean que hay propuestas sanas, no solamente a nivel nacional, sino también en el municipio de Santo Domingo a través del Partido Revolucionario Dominicano, porque Miguel Vargas ha conformado una boleta que es de hombres y mujeres capaces que están dispuestos a entregarse por la causa del municipio. Muchísimas gracias, don Pedro. A propósito, el PRD, encabezado por Miguel Vargas Maldonado, convoca rueda de prensa. Ahorita a las cuatro. ¿Usted va para allá? No, pero de aquí tenemos que salir. Oregiano, ¿qué está pasando en el partido? ¿Qué será, Álvaro? Hay un partido en el país. Bueno, nos fuimos.